Bueno, bueno chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien el día de hoy, aquí Ray el Panda, en un video, voy a quitar el chat, en un video informativo, ¿ok? Hace un día, un día más o menos, un día más o menos, salieron dos UGCs limitados para Vita Coco, un juego que no había tocado hace mucho tiempo, mira, para que lo compre, pero ya lo tengo, así es que solamente me va a salir error. Bueno, el punto de Vita Coco es sembrar arbolitos, ¿sí? Y cuando crecen al máximo, como lo están viendo en este momento, estoy echando agüita, ¿sí? Cuando crecen al máximo, dan, pues, cocos, XD, y pues puedes conseguir dinero sembrando y vendiendo cocos y haciendo un desmadre, que son cosillas, cosas técnicas. Entonces, la cosa, gente, es que con la actualización entraron dos nuevas monedas, dos nuevas monedas para el juego. La que está aquí, que son cocos, literalmente, y cáscaras de cocos, ¿ok? Entonces, los cocos antes simplemente caían de las palmeras y ya, pero ahora son una moneda que la puedes coleccionar, ¿ok? Entonces, se ocupan 30 para craftear este UGC que tengo aquí, que es la mascota Vita Coco, que es literalmente publicidad. De hecho, yo tengo los tenis, güey, tengo los tenis de Vita Coco, ahí está, mira, Coco, ¿sí? Todo fachero. Entonces, tengo una camiseta aquí también, ahorita les explico. La cosa, gente, es que hay que juntar 30 cocos y, pues, todos empiezan así, mira, todos empiezan, pues, haciendo crecer sus arbolitos. Está muy bonito el juego. Antes era de beneficencia, ahora simplemente quedó como arcade. Mira, ese ya tiene cocos, mira, ese que tiene ahí. Look at this, look at this dude. Ya tiene, ya tiene cocos. En la siguiente, que le echen agua y le echen fertilizante, los va a dejar caer, ¿ok? Entonces, el juego es básicamente de gestionar recursos. Y por gestionar, me refiero a que cada vez que hagas algo, te vas a quedar sin recursos o te vas a quedar con más recursos y tienes que andar literalmente correteando las cosas. Entonces, bueno, el punto es que esto es un farmeo. Un farmeo son cinco, son cinco espacios. Todo esto de acá son solamente decoraciones, no sirven para nada, pero, pues, sirven para que gastes dinero. No, son lujos innecesarios, gente, no lo usen. Yo sí, porque tengo mil millones y realmente no me interesa, ¿sí? O sea, tengo tanto dinero que esa madre ya no, que esa madre ya me dejó interesar hace mucho, ¿ok? Entonces, dependiendo qué tan caro sea la palmera o el árbol, que vamos a decir árboles, ¿ok? Eh, pues, cada vez que, pues, pones estas madres, sueltan cocos. Entonces, estos son los más caros, sueltan cuatro cocos y dan mucho dinero por ellos, ¿ok? ¿Qué haces con el dinero? Oh, Río, qué guapo. La cara de... Espero que tengas... Eh, no tan cerca, bro. Espero que tengas un... Que tenga permiso el güey que subió el coco, güey. Bueno, entonces, es lo que pasa, ¿sí? Y me hashtagió. Vamos a darle click aquí, güey, que es la tienda. Cuando comiences, apareces en este spawn que está aquí, ¿ok? Y aquí está la tienda. Hablas con este men. Eh, tienes que hablar y te va a aparecer que... Te va a aparecer siguiente, siguiente, siguiente. Aquí hay un botón que da siguiente, siguiente, siguiente. Y cuando sales, ya, ¿ok? Puedes, obviamente, mejorar tus herramientas para que tengan más agua, más capacidad, etcétera, ¿no? Puedes comprar... Aquí están las macetas... Las plantitas que puedes comprar. Son semillas, ¿ok? Y aquí dice que la más barata... ¿Cómo consigues dinero? Pero después de que completas tu primera palmera, los cocos que te dejan caer son los que te dan el dinero, ¿ok? Entonces, cuando completas tu primer árbol, te debería alcanzar para cuatro semillas básicas, que son estas. O si quieres, te puedes comprar dos de estas, o una de estas y dos de estas, dependiendo de ti, ¿ok? Entonces, con esas cuarenta monedas, te vas a comprar semillas. Y pues, literalmente, si ya aclamaste a tu territorio, te aparece este ícono que está aquí. Si le das click, te manda a tu terreno, ¿ok? Si no tienes terreno, simplemente tienes que acercarte a uno que esté desocupado y te acercas a un letrero, ¿ok? Y te va a aparecer que lo puedes reclamar. Vamos a ver si este no está reclamado, ¿ok? Mira, aquí parece que lo puedes reclamar y todo lo que tengas ahí, pues, efectivamente, ya lo pasa para allá. Si te desconectas, si te desconectas, no pasa nada, güey. Si te desconectas, no pasa nada porque tus árboles se guardan, ¿sí? Tu dinero se guarda, tu proceso se guarda, es que tampoco es como que... Entonces, la cosa es farmearle chido, ¿ok? Entonces, esto aquí es fertilizante. Lo que te dice, güey. Uy, esos cocos se ven riquísimos, ¿no? Entonces, también pueden poner los cocos. A mí, en lo personal, me gustan mucho los cocos. Aquí en Ciudad Obregón, donde yo vivo, donde yo resido, pues, hay una laguna y venden cocos, güey. Muy, muy buenos los cocos, güey. Si yo voy a comer cocos ahí, cada cierto tiempo, tampoco diario, ¿no? O sea, ¿qué son? ¿Una vez al mes, más o menos? O dos veces cada tres meses, más o menos. Así, o sea, voy a comer cocos. Es un pequeño lujito innecesario. ¿Cómo conseguimos fertilizante, gente? El fertilizante te lo dan por completar minijuegos, ¿no? Como el parkour, como el boliche de cocos. Entonces, puedes ver ahí, sí, déjame ver. Puedes ver ahí que está el número 10. Que eso significa que es el máximo que tiene en este momento. Si tú juegas y ganas 5, van a quedar 5 ahí. Entonces, es una recompensa pasiva. Y, pues, literalmente, puedes usar estos minijuegos para farmear lo que vendría siendo fertilizante. En lo que esperas, ¿sí? Que, pues, que tus plantitas crezcan, ¿ok? Acaban de meter una nueva mecánica, que es el shift. Y ahora puedes correr. Si presionas el shift, corres. En el teléfono no puedes correr, güey. Sorry. Entonces, ahora te puedes pasar más rápido el lobby. El parkourcito este. Antes, pues, tenías que ir de una por una y todo esto. Ahora te la puedes saltar como si nada, güey. ¿Sí? Entonces, máximo puedes sacar 5 veces... 5 de estas madres por... Porque te la completas. Si ya lo completaste y volteas para arriba, ya no hay. Entonces, si te lo vuelves a pasar, no te va a dar nada. Así que tienes que gestionar los minijuegos y saber que... Dónde puedes sacar dinero. Dónde puedes... O sea, todo está cronometrado, ¿ok? Acá te regalan un fertilizante cada ciertos minutos. La verdad, no vale la pena, pero es gratis. Así que vamos a ver aquí. Entonces, en un minuto y tanto. Ocupamos 30 cocos, gente. Y, obviamente, son 5 árboles. Saquen las cuentas, güey. 5 por 4, 20. Entonces, ya tendríamos, pues, 34 cocos. Y completaríamos el proceso, el easter egg o lo que sea. ¿Por qué estoy grabando, güey? ¿Sí? Bueno, estoy grabando, gente. Porque si bien te puedes craftear el UGC que está aquí. ¿Sí? Vamos a aprender a bailar el monito de modo suaguero. Ya. Entonces, la cosa, gente, es que al parecer en cada servidor hay una especie de contenedor como meta de servidor. ¿Sí? Cuando tú reciclas los cocos en la fábrica, que ahorita vamos a visitarla, vas llenando un vaso gigante de agua de coco. La bronca es que es gigantesco y tienes que llenarlo, pues, obviamente, entre todo el servidor. La cosa es que nadie ayuda. ¿Sí? Nadie ayuda. Todos vienen por lo que deben de venir y se van, güey. ¿Sí? Entonces, llevo desde ayer. Sí. No me he desconectado de este juego. Para la gente que juega a Roblox, me ha visto conectado más de... No sé cuántas horas me han visto conectado, ¿ok? He estado haciendo mucho Africa Farming porque se puede hacer Africa Farming después de cierto tiempo, ¿ok? Y también se lo voy a explicar después. Entonces, la cosa es que ya, mira, ya están saliendo. Entonces, vamos a... Vamos a cargar nuestra regadera con agua. Aquí, bueno, güey. Vamos a hacer esto, mira. Primero, ya le tengo toco en una metrada, güey. Bueno, vamos a echarle agüita a las plantas y vamos a efectivamente, pues, ir de uno por uno. Tengo la mejora de la regadera al máximo. Cuando tú juegues esta madre, si es que la juegas o la jugaste, te recordás que solo te cabían tres, ¿sí? Solo te cabían tres de agua. Yo tengo doce. Entonces, vamos a hacer varios clics para que lo tire. Agarramos los coquitos. Aquí nos aparecen las semillas que tenemos, güey. ¿Sí? En este caso, pues, yo tengo estas semillas que son las más caras, que le voy a ir a comprar más. Entonces, ahí está. Salen estos cocos. La diferencia entre este coco y el coco que está aquí, que es este que se dice básico, ¿sí? Bueno, tigre o como se llame. El fantasma, ¿ok? La diferencia es que estos que son más caros dan más dinero por cocos. Vaya, 700 monedas, güey. Es un chingo de dinero. Es un chingo de dinero porque, pues, oye, ¿no? Bueno, entonces, aquí estamos bien. Agarramos los coquitos. Vamos a hacer esto rapidito. Entonces, ¿qué dice? Dice, con los treinta cocos, ¿a dónde voy? Ya voy para allá, me sigues. Ya voy para allá, me sigues, sí. Entonces, la cosa es que vamos a sacar nuestra regadera. Aguanta que no está llena. Listo. Vamos a dejar sembrando estas madres porque, pues, oye. Les explico cómo nació esto de Evita Coco, gente. Resulta ser que este juego, cada árbol que tú sembraras y terminaras de sembrar, ¿sí? O sea, así como que han de ver, que me dio los cocos. Ay, se me acabó el agua aquí, idiota. La cosa, gente, es que era una propuesta. Eran 74 mil árboles los que se tenían que juntar. Y por culpa de los youtubers como Crash One, Pandi, Largo, etcétera. Gente que nomás avienta agujas, es a lo tonto para que la gente los vaya a sacar. No dijo que era de beneficencia. Entonces, el rollo es que, pues, nadie quería ayudar, pues, a una... Esto era de beneficencia, güey. ¿Sabes lo feo que es que los jugadores ni siquiera hayan terminado de sembrar su primer árbol? O sea, llegaban, plantaban su árbol, les daban el UGC y lo dejaban tirado, güey, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver, gente, que era la propuesta que sigue estando aquí. 75 mil árboles eran, ok. 75 mil árboles, ¿sí? Yo acabo de volver, gente. Estoy en el tercer lugar. Aquí está, mira. Con esos árboles, pero no está actualizada. Pero, pues, igual. La cosa es que ya teniendo, sí, ya teniendo los cocos, pues, me iba a teletransportar para hacerlo más rápido, pero Pepe me está siguiendo, güey, ¿sí? Pepe me está siguiendo. Entonces, acá enfrente hay una isla que no tiene teleport, lo cual, pues, deja mucho que desear, güey. ¡Apúrate, Pepe! ¡Apúrate, güey! ¡Apúrate, Pepe! ¿What? ¿No escribió? ¡Apúrate, Pepe! ¡Apúrate, Pepe! Ok, vamos a ir nadando a la isla que está acá. Eh, ahí va. Vita Coco, ok. Entonces, vamos a ir a la fábrica de Dulces Mi Alegría. Ocupas 30 cocos. Si no tienes 30 cocos, ni te acerques, güey, porque vas a dejar incompleto el easter egg y si te desconectas, pues, ya no lo puedes reclamar y lo vas a volver a intentar de hacer, ¿no? Pinche Pepe, viene nadando con una flojera. Bueno, a lo que llega el hijo de la chingada. Entonces, el rollo, gente, es que llegando aquí, llegando aquí, vas a venir a la primera máquina que es esta, güey. Si le haces varios clics y te va a consumir cocos, como pudieron ver aquí. Entonces, va a pelar los cocos, ¿ok? Va a pelear los cocos, ahí dice cuánto le falta para pelarlos. Va a mandar los cocos pelados para este contenedor y tú vas a agarrar las cáscaras. Las cáscaras son otro tipo de moneda que te va a servir para después. Vamos a darle varios clics. Aquí dice cuántos hay. Sí, se puede hacer entre varios jugadores, pero no es recomendable porque, de todos modos, ocupas los 20 cocos para el OGC, ¿ok? 20 cocos de cáscaras. Entonces, vamos a seguir metiendo de esto. Ahí vamos, 16. Entonces, la cosa es que yo quiero llenar este contenedor que está aquí, gente. Miren ese vaso, güey. Y ya le falta uno. Y quiero ver qué pasa, güey. Sí, quiero ver qué pasa. Sí, estoy muy emocionado para ver qué es lo que va a pasar. ¿Ok? Tienen que ser un barco para esas cosas, dicen. O un TP. Entonces, el rollo, gente, es que ya están los 30. Recogemos esta madre. Ayúdame acá. Ayúdame acá. ¿Ok? Pepe, ven, güey. Sí. ¿Ok? Tengo 9,800 unidades de juguito aquí. Aplasta aquí, güey. Aplasta aquí, güey. Aplasta aquí. Aplasta aquí. Entonces, aquí están las unidades. Miren, 9,800 de 10,000, güey. Imagínate cuántas horas estoy aquí, güey, encerrado, güey, ¿sí? 10,000. O sea, me estoy aventando un easter egg ya solo, güey, ¿sí? Algo que se debería hacer entre muchos jugadores. Me lo estoy aventando yo. Sí, hay gente que sí me ayudó. Que entró, agarró su AGC y se fue. Todo bien. Pero literalmente fui yo, güey, ¿sí? ¡Epa! ¿Se llenó? ¿Qué pasó? ¡Guau! Llegó... Llegó un Godzilla a darle un trago, güey. Y me lo perdí. ¿Cómo se supone que yo tenía que... ...voltear para arriba? Yo no sabía, güey. ¡Guau! Ahí, bueno. Usalos aquí. Usalos aquí. Acá, bro. Ok. Entonces tenía... ¡Es el easter egg, güey, nomás, güey! O sea, llegó la mascota de Vitacoco. Voy a tomarse el... Ahí. Al contenedor. Al contenedor. Varios clics. No olvides recoger tus cáscaras. No olvides tomar tu ítem acá. Porque no se acumulan después de 7. Ocupas 20, 20 de estos. Ocupas 20 de estos. Ok. Ahí va. Y luego... Y... Pues... 30 en total. Con todos, pues. Bueno. Se me va a apagar el sale. Eh... Suerte. Ok. Entonces, ¿eso era el easter egg? ¿En serio? ¡Guau! Eh... Con las 20 cáscaras... Eh... Se hace una camisa acá. Debes... Debes... Equiparla... Debes equiparla... Y... Pues... Fabricarla... Para el UGC. ¿Ya? Y pues ya está. Entonces, gente... Fue una completa decepción. ¿Sí? Otro Pepe. ¡Guau! Bueno. Entonces... Eh... Me maté en el server jugando... Eh... Aquí dan dinero. Sí, dan dinero. Dan dinero. ¡Guau! Es demasiado aceite lo que tengo. Entonces... La cosa, gente... Es que... Pues llegó la mascota gigante de Vitacoco... A darle un... A darle un trago... De... De esa madre. Y... Fue una completa decepción. No me dieron nada. ¿Sí? No me dieron nada por esa cosa. Ni un logro. Ni un nada. Qué triste, bro. Qué triste. Entonces... El capibara dorado está bugueado. Así es que realmente no... No sé... No... Pues nada. ¿Sí? A ver... No... No easter egg, ¿no? Pues no. Y pues nada. Eso es todo, gente. Eh... Qué triste tristeza. Pero... Mi... Mi... Mi chingadera de gamer... Me decía... Quédate a ver qué pasa... Cuando llenan el... El... El esa madre. ¿Sí? Y pues nada. Me voy a... A mi rancho. ¿Sí? Me voy a mi rancho. A regar mis matitas. Eh... Pasé de 500... De 500 árboles, güey. ¿Sí? Pasé de 500 árboles... A 621. Que es un número muy chistoso. Se le pones una... Que al principio... XD. Entonces... Gente, cuídense mucho... Y pues esto... Esto soluciona el easter egg... De qué se supone que pasaba... Cuando llenabas el vaso. No lo intenten. No vale la pena. No... No... No lo intenten. No vale la pena. No da logros. No da dinero. Y nos vemos cuando vengan a subir videos. Saludos a todos. Vean, ya se me volvió a trabar el número. Ya no sé ni cuánto tengo. Está censurado. Sí, está censurado. Y pues ya, lárguense. ¡Chu!